Solo a Oliva le gusta esta canción Y bueno, se puso retro, se puso retro Algo de los 90, no sé de qué está hablando ¿Te va a ir qué en Brasileiro? No, está bien, 60 años tiene Sí, no, mira, hoy no se vino con los pirinchitos arriba Hoy no tiene la carita del diablito Ah, anoche usted tenía un festejo Ah, está trasnochado Ay, qué lindo Por eso viene retro Escúcheme Andy, ahora sí, nos puede contar su anécdota colegial La que le importaba a todos A ver No, una anécdota parecida a la del Foch Clase de la profesora de sistemas Y nosotros pusimos el, 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 ¿cómo se llama? La Play 2, en ese momento el jugador era en cabeza cuadrada Y nos pusimos a jugar ¿Existía la Play? Claro, ¿cuántos años tiene este niño? No, 29, 29 Y Play 2 Los cartuchos, ¿no? Yo jugaba Mario Bro Y estábamos jugando ahí con la Play Ajá Y le dijimos a la profe, profe, déjenos, por favor, está jugando Argentina Está jugando Argentina Nada que ver, pusimos Argentina-Brasil, pero en un partido, nada que ver Y la profesora, muy piola, dijo, bueno, está bien, ven el primer tiempo Vimos todo el primer tiempo que estábamos jugando nosotros Hasta que después les dijimos, profe, no, no juega, es mentira Pum, listo Prueba Prueba ¿Se iba a contar semejante pelotude? ¿Para qué la cuento? Es que no quería contar la otra y que no me fue Pero no te digo yo, por favor Mientras tanto, Coquiña, equipo y a toda nuestra querida audiencia Les voy a contar por qué es el Día del Maestro Porque no es... Claro, porque de ahí le consigna, que la recordamos ¿Cuál fue la peor travesura que le hiciste a tu profe o maestro? Y Flavia, que la gente nos escriba contándonos su travesura Por supuesto, 351-859-0858 Nuestras líneas de contacto Y en este caso, el Día del Maestro no es un feriado nacional Pero sí es un día conmemorativo en el que no hay clases Ni en jardines, ni en escuelas públicas, ni privadas En nuestro país se festeja siempre ese día Y no se traslada a otra fecha Es un día que... El día que cae es el día que se festeja Exactamente Domingo Faustino... Todos rezando que cae un día hábil Claro Claro Pero no tienen caso Ay, mirá ¿Cómo está? Y eso que está todo anochado Imagínate si estuviera... ¿Iran de los que sabían la canción o tarareaban ahí? Yo movía los labios ¿Eh? ¿No me pasó lo mismo? ¿Conocían las canciones estas cuando te lo construían? Ah, yo movía los labios ¿O no me usaban la bandera o...? Yo me iba a los labios, ¿entendés? ¿Qué? No Yo movía los labios Al principio cuando sos chico le tarareabas el himno Que después ya lo sabés ¿Cómo me está diciendo eso? Dice la cosa chico A mí me querían echar del colegio Porque yo me pegaba portafoliazos Con el portafolio y cuero Con Patricia Romero Patricia Ramírez Eremos las dos Ajá Y nos jugando Y nos querían echar a mierda Mal Señora Flavia Foche Siga Perdón, sí, nos fuimos por el... Sí, sí, sí Porque ya está a la altura Vio esto Esto es así Usted ya está acostumbrada Ya está acostumbrada Chicos Hoy se conmemora Se recuerda El día en que fallecía Domingo Faustino Sarmiento Quien fue militar Docente Gobernador de San Juan Ministro del Interior Senador Y presidente de la Nación Ah, bueno No se guardó nada Todólogo 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 Muy bien ¿Qué? ¿No tiene que hacer carpeta Medica usted, Andy? Sí, sí Ah, bueno Vaya, vaya Durante su gestión Como primer mandatario En las provincias Se fundaron alrededor De 800 escuelas De primeras letras En consecuencia La población escolar Se elevó De 30.000 A más de 110.000 Alumnos Realmente fue Un antes y un después Para la educación En nuestro país Es por eso que hoy Se lo recuerdo Sí, siempre fue Increíble Ejemplar Y por eso también Eso lo recuerda Como El padre de la paz Claro Y como mucha conducta El tipo impuso La educación en la Argentina Cosa que los políticos Hoy Hacen todo lo contrario ¿No? Sí Más gente Claro No vamos a hablar política No Pero bueno Faustino los prefería inteligentes Hoy nos prefieren Estúpidos Ininteligentes Claro Entonces La vida de comunicación Es por esto Es por esto que hoy Se recuerda entonces El día del maestro Y mientras tanto Les cuento chicos Que la gente Ya se pone en contacto Con nosotros Ya Eso es On fire Explota todo Y la gente Empieza a responder Mira Este mensaje es largo Che A ver ¿Qué dicen? Hola, hola U Arranca con U Para la consigna de hoy Tendría tantas Recuerdo que en la secundaria Para que quede derecho Y dejamos todo listo Para que se apoye Para que se apoye sobre esa pata Es un oyente de hoy Es un oyente que en la secundaria Es un oyente que todos los días Escribe porque la quiere ¿Qué gusta de Andy? No ¿A mí? ¿Qué gusta de usted? Yo pensé que de Andy Siempre te pide audio Siempre te pide que le cantes Acá agrega el cucharita Quiere hacer cucharita Porque tiene frío El día está ideal El día está ideal Bueno, dice que lo sigas en Instagram Y un par de cosas más Que no vienen al caso Rodrigo ¿Cuánto? ¿Cero? Rodrigo Sol ¿Rodigo qué? No nos dice la producida Rodrigo, vos que nos estás escuchando Hacete presente Con nombre y apellido Claro, esto no es así Acá las cosas Lo virtual no va más Va a parecer coqueto Y se arma No, no Un salamazo a la cabeza Salamina a la cabeza Hola, Coqui, equipazo Mi travesura fue a esconderme En el baño de varones Y mi seño desesperada Buscándome por todos lados Quedó flaquita de tanto Caminar Nos dice Caro Oliva Que todos están participando De los premios Oliva Está haciendo llamar a su familia Para que gane premios Pero qué papelón ¿Qué es para que nos escuche? Rata ¿Qué tenemos de premios Para el día de hoy? Hoy tenemos de premios Les explico Les explico Lo que es Ahora que lo tenemos Al señor Giorgio Montagna Que está con la moda Su bronceado Hay un bronceado Que es natural Que es apto para embarazadas Gente con vitíligo No daña la piel No saca manchas Al contrario Las cubre Que se llama Natural Bronze Está aquí en Córdoba En Buenos Aires Es lo que usamos Todas las famosas En la televisión Que dicen ¿Cómo puede ser Que en pleno invierno Tengan ese color dorado? O sea que yo no soy famosa Chicos Yo tomo sol Abajo de las luces Directamente Usted es la maquinista Del subte Ahí me ven en Isara Y me dicen Pero si ayer estabas blanca ¿Por qué estás dorada Hoy para el show? Bueno Vos vas Te sopletean No mentira ¿Qué sería? Sopletes con fuego Te pintan Como si fuese Como una máquina de pintura Pero es A ver El producto es No te deja naranja Te deja dorado Se te nota Trabaja sobre tu propia piel Y te la broncea A las horitas Te enjuagas Y quedas marrón ¿Te dura un tiempo largo? Te dura 5, 6 días Una semanita Por lo menos te dura Entonces yo ahí me presento A los shows Toda dorada Hoy vamos a sortear Una sesión de eso Puede ir cualquiera Se ponen en bolainas O con bombachita Lo pueden hacer hombres Mujeres, niños O sea es tan sano Que lo puede hacer cualquiera Así que vamos a sortear Una sesión de Natural Bronze Para que lo conozcan Y también tenemos Un Botox capilar Con ácido hialurónico El pelo te queda Brillante Me gusta De María Ricciardi En Nueva Córdoba Recta Carlos Paz Así que después Contamos bien De qué se tratan Los premios Y los ganadores Ya no No, no, no Los ganadores Los vamos a dar A las 20.05 A la primera tanda Usted sigue obteniendo Ese bronceado En Roma ¿En dónde dijo Italia? No, no, no Ya lo olvide Lo que pasa es que Cuando haces una buena base Después lo podés mantener La buena base Quiere decir Primero que estoy De lunes a viernes A veces de sábado 6 horas de reloj A veces 7 Sin salir del sol Pero yo no me expongo ¿Cuál es la actividad Que ejecuta debajo del sol? Nada En una reposera Mirando el mar Y pensando Esas son vacaciones Y el sueño de cualquiera Estar sentado todo el día Rascándote la pierna Y vacaciones Para mí es eso Simplemente Si hay alguien Puedo charlar y demás Pero no te expongas Al sol O sea usted lleva vida De millonario No, sí Aunque yo soy Ya le dije Que soy benzina Benzina Sí, yo de lejos Parezco solvente No Pero no lo soy No soy solvente Hago esa vida Porque también me voy Me voy a Roma Que es donde está mi familia Entonces Qué lindo Conocí Roma Tengo casa Tengo todo Pero no te pongas al sol Ni a la cama solar Si no te pones Protector 50 Yo en un Mínimo Para la cama solar también Para la cama solar Exactamente lo mismo Entonces te va a durar El bronceado Mucho más tiempo Sí Para irse Y aparte No vas a hacerle daño a la piel Viste el famoso flechado Que se te pone la piel colorada Hay que comer zanahoria Zanahoria Se te suelen poner las manitos naranjas Dicen Y lo que pasa es que eso Según el caroteno que toma Hay una marca de caroteno Que no es de acá Es importada Que más allá de hacerte mal Al hígado también Te toma un color muy, muy naranja No, y después El hígado Y después salen Sí, exacto Mientras tanto Con olor Con olor Con olor Sí, porque el tipo de bronceado No te lo puedo vivir No te lo puedo vivir Hay mucho auto bronceante Sí, claro Y si no como Flavia Mira esa piel Esa te es blanca Hermosa Parece una muñeca Usted no necesita nada Por eso Luisito le ha regalado Un ramo de flores Porque es una belleza Esta chica Mira, este blanco Este blanco Lo ponemos ahí Blanco Ala Blanco Ala 351-859-0858 Nuestras vías de comunicación Y si no Por la aplicación Pulso FM 95.1 Te conectás con nosotros A través del mensajero De la radio I got a feeling I got a feeling Amén Un ramo de flores Es un ramo de flores